Hola a todas, bienvenidas a mi canal, que bueno que están aquí de vuelta. Hoy les traigo la decoración de mi pino, así que si estás lista, vamos a comenzar. Lo primero que voy a poner es el rodapié y lo escogí en blanco peluchito. Entonces vamos a empezar poniendo este ahí abajo. Ok, lo primero que vamos a hacer es le voy a poner este listón, así alrededor, como en forma de círculo y agarrándolo en cada lado del árbol. Lo voy a tratar de poner de cada lado. Yo les aconsejo que no lo corten hasta que no acabemos para saber si mide o si queda bien o si nos falta. Entonces así lo ponemos enredado aquí y ya hasta el último lo cortamos. ¡Gracias! Ok, ahora voy a poner estas bolitas rojos al lado del árbol para que le dé un poco más de ampliación y que con el rojo sea un toque especial para que resalte entre el blanco. Ok, ahora como ustedes saben voy a tener los colores tradicionales. Y voy a intercalar el verde por los monitos de ELF. Entonces compré estas bolitas, miren, que también las voy a intercalar. ¡Gracias! 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 Ok, ahora vamos a poner estas y como nada más compramos, bueno compré cuatro de estas y cuatro de estas y cuatro de estas así más chiquitas, entonces vamos a tratar de intercalar las rodas. Ok, ahora vamos a poner estos primeros. ¡Gracias! Ok, así me mueven todos los lados. Ahora estas rojas. Estas por todos lados Porque estas hay muchas Voy a poner este Que tiene blanca y roja Y me gusta mucho Vamos a ponerle Y luego voy a poner este Que tiene Esta rojo Y tiene poquitos pelitos Entonces Voy a ponerlo Vamos a ponerlo Celtitos Celtitos Y ya Luca Esta la mas Grande de nosotros Entonces vamos a poner El arriba Y luego mi Y luego mi chiquita ¿Dónde es tu bebé? Tu es tu bebé ¿Aquí? ¿Así? ¿Dónde es tu bebé? ¿Así? 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 ¿Dónde es tu bebé? A ver Dame el Dame el Y por último Vamos a poner Mami Nero Arriba Allí ¡Gracias! 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 Quiero esta mesita adornar con las fotos de mis niños con Santa Claus. Les voy a poner ahorita el tutorial que hice de los marcos. Les cuento que estuve investigando en muchas tiendas y en la mayoría de las tiendas me salía cada marco en $30 dólares. A lo mejor suena exagerado, pero yo los busqué en Hobby Lobby, en At Home y no podía encontrar. Entonces, opté mejor por hacerlos. Enseguida les dejo el tutorial de cómo los hice para si quieren que se puedan dar una idea. Estos portarecratos los compré en Dollar Tree. Luego estas las compré en Walmart. Valen como $0.68. Y como no encontré figuritas, compré estas. Son para Gingerbread, pero voy a ver si me funcionan aquí. También encontré estas en Dollar Tree y esta. Así que, pesas. Este lo tuve que cambiar a dorado con esta pintura porque la verde como que se le caía. Y entonces voy a pegarle estas. Con ella. Te amo типo. Seguimos misкрif $500 dólares. Música Y miren, así quedó cada uno. La verdad es que opté por esta idea porque en Amazon me costaba 30 dólares cada marco, cada frame, pues sí, cada marquito de cuadro. Y la verdad se me hacía mucho gastarme 100 dólares en tres. Entonces opté, miren, así nada más me gasté un dólar de cada cuadrito. Me costó 2.98 el paquetito de las figuritas y la pintura como 68 centavos. Yo creo a lo mucho me gasté como 10, 12 dólares. Y miren, creo que sí quedó bien, ¿verdad? Y por último voy a poner este cuadrito que me encantó lo que dice y lo voy a poner aquí al final. Y este else lo ponemos aquí. Ahora voy a acomodar, miren, ahí en esos ganchitos que puse voy a poner unas botas, las que les enseñé, que son estas de Waldman, que son las iniciales de nosotros. Música Para esta mesita solamente voy a poner estos renos que son de Add Home. Y con esta velita que es el Target. Algo sencillo porque de todo modo esta mesa siempre termino quitándola. Música Música Para este sillón Vamos a estar poniendo este cojín de E.L.F. con este medio y el otro de E.L.F. del otro lado. Música Música Ok, y para la mesa voy a estar poniendo algo muy sencillo, este, ya que en Thanksgiving puse mucho en medio y la verdad era un poquito de relajo para estar quitando. Compré estos mantelitos en Walmart y voy a utilizar los mismos platos de Thanksgiving, que son, por eso los compré blancos para que tuvieran muchos usos. Música Y voy a poner solo, miren, estos arreglitos, los compré en Add Home. Música En esta área voy a poner un área de Hot Chocolate para mis hijos. Así que voy a empezar por poner esta base de madera que compré en Walmart. La voy a poner aquí para poner arriba todas las cosas. Y vamos a empezar con este arbolito que compré en Target. Y luego, miren, esta leche que dice que es leche para Santa. Me pareció ponerla muy bien en este lugar. Este botecito lo compré en Hobby Lobby. Y aquí adentro voy a poner unos caramelos, unos bastoncitos de caramelos para que se vea así arreglado en esta área. Y después voy a agregar este cuadrito que compré en Hobby Lobby. Es de las galletitas de Navidad. Y me pareció muy bien lo que dice para ponerla justo en esta área que es así del chocolate. También voy a poner esta velita. Este es de Target, del área del dólar y de tres dólares. Creo que esa me costó tres dólares. Es verde. Y aquí voy a poner la vela. Y este, miren, lo compré en la tienda del dólar. Trae un elf. Y es eso que los mueves y parece que le cae la nieve encima. Entonces lo voy a poner aquí para que haga contraste con todo lo demás. Y así es como quedó. Por último, agregué este Santa Claus y esta Nochebuena. Este Santa Claus es para que vayamos contando los días para Navidad. Movemos el arbolito según los días. Y así es como quedó todo. Lo que voy a poner no. Lo que puedo hacer es que no me quedé con todo lo demás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, eso es todo. Espero les haya gustado y compartan conmigo estos detalles tan hermosos para esta Navidad. Así que no te olvides de darle like, compartirlo y poner la campanita para que te lleguen las notificaciones para los siguientes videos. Y nos vemos aquí en otro video. Gracias. Gracias.